Bienvenidos al sorteo 6091, estamos en Cafeterito Noche, para hoy martes 8 de marzo nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Luis Aralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, les anuncio el número ganador que corresponde al 5-8-8-0. El resultado verifiquemos juntos, 58-80, 58-80, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades, el saludo para los apostadores en Córdoba, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.